En una mañana de mucho acuerdo Nos pusimos en marcha Para contemplar las flores, flotar A lo largo del viaje Recorrimos un pasillo que ha sido explorado Durante mil años Lado a lado acogiendo La luz de la mañana que simboliza la amistad Al ver una semilla emerger del suelo Y crecer poco a poco Hasta ofrecer frutos Representa nuestra flor y siente historia Compartir el arco iris que brilla en el cielo Como un lazo que trasciende las épocas Refleja milenios de cultura y Nuestros sueños en común Este sombrero de lucha Se despliega más y más Votando a cada ser querido sin mirar En la esperanza líquida nos brinda su vitalidad En nuestro hogar mutuo Hagamos la esperanza real En la esperanza líquida nos brinda su vitalidad En nuestro hogar mutuo Hagamos la esperanza real Al ver una semilla emerger del suelo Y crecer poco a poco Y crecer poco a poco Hasta ofrecer frutos Representa nuestra flor y siente historia Compartida en el arco iris que brilla en el cielo Como un lazo que trasciende las épocas Refleja milenios de culturas y Nuestros sueños en común Este sombrero de lucha Se despliega más y más Votando a cada ser querido sin mirar En la esperanza líquida nos brinda su vitalidad En nuestro hogar mutuo Hagamos la esperanza real En la esperanza líquida nos brinda su vitalidad En nuestro hogar mutuo Hagamos la esperanza real En la esperanza líquida nos brinda su vitalidad Tocando a cada ser querido sin mirar En la esperanza líquida nos brinda su vitalidad En nuestro hogar mutuo Hagamos la esperanza real En la esperanza real Este sombrero de lucha Se despliega más y más Todo el destino y a mis padres Entre las mañanas En la esperanza líquida nos brinda su vitalidad En nuestro hogar mutuo En nuestro hogar mutuo Hagamos la esperanza real En la esperanza real En la esperanza real En el hogar mutuo Gracias por ver el video.